Sniperleaf Sniperleaf Apenas lo habéis jugado un rato, pero... Muy bien, muy bien, aquí está Sniperleaf Muy bueno Muy bueno, muy bueno Los comunistas y los nazis estaban matándose a palos en la isla del museo Había ganado algo de tiempo Me dirigí a la Opernplatz Donde Zweiger se encontraba retenido Me habían enviado para matarlo Pero ahora intentaba salvarle la vida Es gracioso ver cómo cambian las cosas Bueno, este... ya está Podemos grabarlo en uno Muy bueno Bien Lo que me gusta Es lo que me gusta de este juego. Lleva la bala hasta allá. Vamos, vamos. Ya me descubrieron. ¿Dónde estará? Oh, ahí está. Bueno, ya está aquí. Y bueno, vamos a jugar. En señales. Este. Que es parecido a las computadoras. Así. Normal. Alegra de computadoras. Tan. Muy bien. Aquí. Así. Algo más. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Y ya está con toda la tabla desglada. Lo dejamos por aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así. Terminamos, esto es un caso del comienzo, bueno, terminamos, muy bien, ahora toca el comienzo, esto es lo que me gusta, muy bueno, los gráficos, y ahora esto ya lo han jugado. Vamos a hacer una partida rápida. Muy bien, muy bien, como ya ven ustedes, queda aquí, nomás la esqueta en inglés, pero, pero, muy bueno el juego, ajá. Muy bien. Muy bien, aquí no me apoya el tutorial, que vean. Qué muy bueno. Reptactores ingresionan. Me apoya muy bien. Trata de la cosecha, vendiendo, comprando más, y todo el set y el mapa. Vamos a dar un montón de horas jugando aquí, sin aburrirse. Bueno, vamos allá. Esperamos que sí. Voy a jugar Minecraft. Bueno, ahí va ejecutando el juego. Y giramos esto, ok. Y ahí va cargando él. Ahí va cargando, ahí va cargando. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien al fin que cargó un jugador. Y acá aún se puede jugar un montón en supervivencia, en creativo, en lo que tiene. Lo que quieran. Y, pues, pueden crear, arruinar, armas, casas. Aquí va a pagar el tiempo todo. Tienen un mes, así que. No pueden perder nada. Voy a jugar Minecraft. Voy a jugar el motivador. Muy bien, voy a quitar Minecraft. Aquí pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Bueno, está muy bien. Entonces ya están todos los juegos que yo tengo que llegarán muy bien en mi computadora. Lo que tienen en mi computadora es un Entium. 90 GB. 8 GB de RAM. Windows 10. 64 Bits. Lo básico. En mi comentario, si quieren explicar cómo instalar el juego. Cómo descargarlo. Cómo descargarlo. Díganmelo aquí en los comentarios. Si quieren que suba un otro video de estos juegos. De estos juegos aquí en mi canal. Juegarlos. Y, pues, nada. Dilen like. Video. Y, vamos vuelta. Adiós. 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 Adiós.